Los cambios normativos implementados a inicios del actual periodo de gobierno para el régimen de vivienda promovida que brinda beneficios fiscales a los constructores provocó un aumento de 70% en el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Más del 80% de las viviendas construidas fueron hechas como inversión inmobiliaria y sólo 17% como vivienda para uso propio. Además, los proyectos se concentran en Montevideo y en barrios ya densamente poblados como cordón opositos. Estos datos se han discutido en los últimos días a partir de un informe de Infocasas. Vamos a estar discutiendo a propósito de esta ley, de esta política pública que ya tiene varios años. Arrancó como vivienda de interés social, ahora como vivienda promovida. Para eso vamos a tener una mesa. Recibimos por un lado al subsecretario de Vivienda, Tabaré Jaquembruch. Bienvenido. Gracias. Buen día para todos. Y también nos acompaña la diputada del Frente Amplio, Lucía Echeverry, exdirectora nacional de vivienda. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bienvenida también. A los dos, gracias por estar aquí y por compartir el espacio. Un placer. La verdad que un gusto. La verdad que un gusto. Y más que discutir, vamos a intercambiar. Ahí está. Bien. Perfecto. Perfecto. Capaz que empezamos con Echeverry. Para empezar cronológicamente con... ¿Qué es lo que buscaba la ley en su momento de interés social o de la vivienda de interés social? Esto comenzó en 2011. Usted en ese momento era directora nacional de vivienda. ¿Cuáles eran los objetivos de la normativa? ¿Cuánto de eso se logró llevar a la práctica y promover efectivamente en esos primeros años? ¿Cómo no? Bueno, lo primero que me gustaría señalar es que la ley, la denominación de la ley que encierra su objetivo también, correcta, es ley de promoción de la inversión privada para la construcción de vivienda de interés social. Bastante extensa, digamos. Pero en realidad eso encerraba cuál era su objetivo, ¿verdad? Una innovación importante que era empezar a convocar al sector privado, a los inversores, conjuntamente con el Estado, para iniciar un proceso que no se conocía, por lo menos en el país, que era a través de exoneraciones fiscales, que el sector privado tuviera interés en construir vivienda de interés social, que se define por área, ¿verdad? A partir de la ley de vivienda del año 68, sobre todo con la particularidad de que empezara a invertir en áreas donde la inversión privada no tenía interés por sí, ¿verdad? Que se alejara de la costa viniendo a lugares de las ciudades que ya tenían infraestructura, es decir, inversión del Estado para ser revalorizada, digamos, ¿no es cierto? Y de ese modo generar un stock que permitiera acceder a sectores de ingresos medios y medios bajos. Ese era el objetivo. Por supuesto tenía, obviamente, además del objetivo de asociar el privado con el Estado, generar nuevo stock, dinamizar áreas de la ciudad que tenían ya infraestructura y que estaban en deterioro, perdiendo población y dejando un stock de viviendas vacías de inversión sin aprovechar. Obviamente también tenía otros efectos colaterales que se sabía que eran importantísimos, que era dinamizar la industria de la construcción, por lo que genera en términos de economía y de puestos de trabajo y, obviamente, a su vez, permitir que más recursos públicos se destinaran a otros programas para sectores de población que necesitaban mucho más apoyo por parte del Estado. Esos eran los grandes objetivos de la ley como política pública de vivienda. No era una política de empleo y no era una política solamente de aumento para el stock, ¿verdad? Ahora podemos entrar en esos puntos que señala, pero para terminar de cerrar esta primera participación suya, la ley, como yo decía, era de 2011, ¿tuvo algunos ajustes antes de que el Frente Amplio dejara el gobierno porque iban midiendo la respuesta que iba teniendo en relación a los objetivos planteados? ¿Podemos reaccinarlos? Sí, dos ajustes. El primero lo podemos señalar en el 2014, donde se establece un tope de precio. En el interior ya había tope de precio de venta, se incorpora en el 2014 para ir corrigiendo, porque lo que se evaluaba es que no estaba pudiendo llegar a los sectores de población que eran la prioridad. Porque el objetivo de la ley era garantizar el acceso y la permanencia en la vivienda a sectores de ingresos medios y medios bajos. Entonces, ahí se incorpora una primera modificación que fue establecer el tope, también para Montevideo, además de una zonificación importante, la costa no tenía exoneraciones, por supuesto, era el 25% de las viviendas de cada proyecto tenían tope de precio de venta. De modo tal de garantizar efectivamente que llegaran al sector de población, que era el objetivo primordial de la política. Eso en el 2014. En el 2017, producto también de la evaluación, de la evolución de la herramienta y de planteos que hacían los sectores, sobre todo el sector privado, los inversores y los desarrolladores, se modifica esto con mucho cuidado, porque también es verdad que este efecto colateral, este impacto que estaba teniendo, que tenía en la industria de la construcción, en el 2012 hubo un pico de casi 70.000 puestos de trabajo, un crecimiento no solamente de puestos de trabajo, sino de formalización en la construcción, había que cuidarlo. De lo contrario, gente en desempleo, son costos también para el Estado, termina impactándote. Entonces, para evitar eso, la corrección que se hizo fue, se modifica este 25% de viviendas con tope de precio y pasa a ser un 10%, pero ese 10% se comercializaba a través de los programas que tenía el Ministerio. ¿Por qué? Porque también se acompañó esto con instrumentos que favorecieran la demanda. La gente tenía capacidad de pagar una cuota, pero no de ahorro, y esto implicaba que a veces no se llegaba a ser sujeto de crédito, porque siempre participa el actor financiero. Y entonces, en ese marco, se estableció que el 10% debían comercializarse en la población que era el objetivo, con otros instrumentos que tenía el Ministerio, como el subsidio a la cuota o el subsidio al capital. Bien, Jaquem, ese fue el marco normativo que ustedes heredaron. ¿Qué diagnóstico hicieron de cómo venía funcionando la ley? ¿Cuáles fueron los cambios que se incrementaron a partir de ahí? Bien, yo te diría que es importante resaltar algunas cosas. Primero, como bien decía Lucía, es una ley que está basada en lo que es la vieja ley de vivienda, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con vivienda social o vivienda de interés social del año 68, gobierno de Jorge Pacheco Areco, que ha sido la ley madre, y bueno, en base a eso se ha venido trabajando. Y creo que fue, en el fondo, una buena ley. Cuando nosotros arrancamos, teníamos un análisis bastante similar al que hace Lucía. O sea, veíamos que la vivienda no estaba llegando al público objetivo. Había una concentración muy fuerte en Montevideo, poco permeaba hacia el interior. Había departamentos en que todos esos años no se había presentado ni un solo proyecto. Y en medio de todo ese hermoso análisis de fortalezas, oportunidades, el famoso FODA, bichábamos un poquito que se nos avicinaba un problema complejo como era la pandemia. Y la industria de la construcción era una de las fuentes de trabajo importantes que tenía el país. Entonces, en base a algunos planteos del sector privado, del sector sindical, la problemática que habíamos frente a la pandemia, y mantener aquellas perillas de la economía encendidas, se tuvo un planteo generoso en cuanto a las zonas, para primero permear hacia el interior del país. Y ahí surge lo que después es el programa Entre Todos Sueños en Obra, donde basándonos en la vivienda de interés social, se genera un programa nuevo que tiene por un lado un subsidio a la cuota y por otro lado un apalancamiento a través del sistema de garantías para aquellas empresas de no gran porte que quieran introducirse en el interior del país y también en Montevideo, en la industria de la construcción, para que no quedara cerrada solamente en algunas empresas que habitualmente están trabajando en lo que es la construcción de vivienda. En base a ese análisis que se hizo, se generó el programa Entre Todos, hace poquito se vino trabajando con el banco hipotecario, porque ese es otro tema. Uno de los problemas, no nos va a dar el paneo para hablar de toda la provincia de vivienda, pero uno de los problemas por los cuales yo creo que la vivienda de interés social tal vez no ha llegado a que las personas puedan comprarlas, es el acceso al crédito. Y ahí es donde de repente hay que estar trabajando, hemos hecho un convenio ahora con el banco hipotecario, donde se ha flexibilizado todo el tema del clearing, por otro lado también se ha logrado bajar un poco la tasa de interés y ha mejorado lo que es el fondo de garantía que en aquel momento también surgió en esta ley. Entonces me parece que con el programa Entre Todos se logra solucionar algunas de las visiones o algunas debilidades que podía tener la ley. Para nosotros es una ley buena, la historia nos da que arranca con, si no me equivoco, Villamide, fue el que era asesor de ACPU, de alguna manera hace el planteo, Mujica lo toma, hablan con el presidente de aquel momento de la Agencia Nacional de Vivienda, Mendive, se trabaja con el Ministerio, y ahí se logra un producto que a lo largo de estos años yo diría que es una buena política de Estado donde se utiliza un renunciamiento fiscal para que de alguna manera el privado encuentre un área donde invertir. A la luz de lo que decía Nico cuando presentaba la nota y lo que ha ido pasando con esta ley, el objetivo inicial que seguramente tuvo muy buena intención y que fue llegar a un montón de gente que de otra forma no iba a acceder a vivienda propia, lo que vemos es que eso finalmente no sucedió. Si miramos que solamente el 17% de las viviendas son utilizadas para uso propio y el resto son compradas por personas para alquilarlas, para hablar en términos claros, el objetivo claramente no se cumplió. Entonces lo que pregunto fue por un lado a Lucía si fue una utopía o una ley creada con buena intención pero que terminó funcionando no como se esperaba, y a Tabaré si hay chance de repensar de alguna forma la posibilidad de que las personas a las que estaba destinada esta ley puedan efectivamente acceder a las viviendas. Sí, yo creo que fue una ley, una herramienta muy trabajada, es verdad, por la agencia pero también obviamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, ahí quien era ministro, quien fue presidente del Banco Hipotecario, Jorge Polga, trabajamos muchísimo porque es una mirada de conjunto, de economía, de la situación desde el punto de vista de la vivienda pero también del empleo y de acceso al crédito. Eso me pensé que es lo primero que hay que señalar. Segundo, como toda herramienta que era en este país por lo menos desconocida necesita ir ajustándose, y eso fue lo que se hizo. En la medida en que se fue evaluando y monitoreando que la gente a la que estaba dirigida no llegaba, y esto es dos personas, una pareja joven con empleo formal, maestros, trabajadores públicos, ingresos profesionales, ingresos sostenidos, con estabilidad laboral, no estaban pudiendo llegar. Gente que podía pagar una cuota de 20 o 25 mil pesos pero que no tenía capacidad de ahorro, se empezaron a hacer el ajuste a todos los instrumentos. Pensando en la demanda, que eso es un poco lo que yo creo que este gobierno cambió y ahí es donde tenemos una diferencia con Tabaré. Pensar en la demanda implica pensar desde el lugar de estas familias, de estas parejas, de esta gente que no llega, tiene capacidad de la cuota pero no llega al ahorro, como fortalezco para que efectivamente pueda tener acceso al crédito. Cumpla con ese capital que se necesita previamente y además ese aporte del Estado puede ir acompañando la evolución de la familia. Cuando Tabaré habla de suicidio a la cuota, el cambio que tuvo y este programa entre todos los años que ha ido cambiando a lo largo de estos tres años final que fue anunciado, anunciado y puesto en práctica hace poco, es un subsidio nuevamente al capital y al ladrillo porque es un 30% del valor del inmueble, 10% va al capital y el otro 20% va a la cuota. Pero es un certificado no revisable. La familia en 25 años que es la vida, digamos, de un crédito, los plazos de un crédito, puede cambiar, pierde el trabajo o tiene un problema de salud, mil situaciones que son las que nos pasan a todos y vos necesitás la lógica del subsidio a la cuota como herramienta del Ministerio, es aquel que acompaña la situación de la familia. Si la familia mejora su ingreso, disminuye, si la familia tiene un problema, puede aumentar. Este acá no, no es revisable. Por lo tanto, el inversor va a recibir el monto, pero la familia queda sola. Así está establecida en la reglamentación. Entonces, este es un tema de cambio enorme y eso fue lo que se intentó ir cambiando en el 2014, por eso el tope de precio, por eso el aumento de la participación del Ministerio como regulador de este instrumento. Lo mismo en las zonas, si tú dejas libre la inversión solamente con una política de generación de empleo, el inversor va a ir a las zonas que ya son ganadoras de por sí y ahí te genera otros problemas, que es el desplazamiento de la gente que vive allí porque se empiezan a encarecer o a valorizar servicios que hacen muy difícil que la gente los pueda pagar. Y eso es lo que pasa, ¿no? Empujar a la gente hacia afuera. No, totalmente. Tengo una visión en ese aspecto, como dice ella, diametralmente opuesta. Primero porque el entre todos justamente apunta a esa gente, a los que no tenían capacidad de crédito, o sea, en ese análisis que se hizo sobre las virtudes y también las debilidades de la ley, una de las debilidades era esa. Y el subsidio no es al capital, es a la cuota. Con respecto a la revisibilidad, tenemos algunos estudios realizados en todo lo que tiene que ver con el sistema cooperativo, en cuanto a cómo controlar justamente después ese proceso de subsidio durante la vida y fundamentalmente el derecho a la permanencia, eso genera un sobrecosto, que hay que estudiarlo muy bien y después es difícil el control. Entonces, acá nos pareció que lo más efectivo para ese segmento público objetivo que se apunta, que es el mismo de la ley, el mismo, se analizó, se vio por qué no iba a ser al interior, por qué no llevaba a la gente y bueno, se hicieron determinadas mejoras desde nuestro punto. ¿Qué es lo que genera el sobrecosto? No entendí. Sí. ¿Qué es lo que genera el sobrecosto? No entendí. Y por ejemplo, cuando vos no podés controlar, muchas veces el subsidio, si se está dando, si corresponde o no. O sea, permitir más flexibilidad en este subsidio, como decía Lucía. En este caso no es exactamente a la vez, se mantiene el subsidio a lo largo de toda la vida, pero no al empresario, a la persona. Y como bien dijo Lucía, hay gente que no puede tener un ahorro previo, también el subsidio puede ir a ese 10% del capital para que la persona pueda acceder. Pero eso depende de la persona, si no tiene los recursos, se le subsidia ese 10%. Y si no, el subsidio puede llegar hasta el 30% de la cuota. Lo que plantea Lucía es que ese subsidio sea revisable de acuerdo a si mejora su condición de vida o empeora. Ese es el punto de discusión. ¿Y eso no se hace porque estudiarlo genera un sobrecosto? Porque después hay dificultades a la hora, que lo pasó con el sistema cooperativo, hay una ley de permanencia que fue del gobierno anterior, que eso de alguna manera, después cómo hacemos con miles de viviendas para controlar cómo es el... Vas por declaración jurada y después tenés que tener un espacio para poder controlar esa declaración jurada. Y eso es un debe que tiene el Ministerio hoy, es un reconocimiento, lo tenemos. Lo tenía antes, lo tenemos hoy. Si eso lo trasladamos ahora a las 4.000 y pico de proyectos, 4.800 viviendas que hay para hacer ese proyecto y 2.400 que ya están aprobadas, es difícil después hacer un seguimiento de la situación individual de cada persona. Entonces, muchas veces, a ver, creo que era Gemini de la derecha que decía, la realidad es más rica que la imaginación del legislador. Entonces, muchas veces se trata de buscar lo específico y termina siendo una ley que después no se puede aplicar. Entonces, nuestra idea es al revés, un poco más de libertad, conceptos más marcos generales y que después haya cierta libertad. Después, un tema que también tenemos discrepancia, que me parece que está bueno, está bueno hablarlo. Yo creo que cuanto más chicas son las zonas, más especulación hay. Y más se va hacia las zonas ganadoras. ¿Por qué? Porque los lugares importantes ya se construyen por sí solos. Esto fue, en determinado momento, apuntado hacia Centro, Cordón, Aguada, algunos lugares que ya tenían servicios. ¿Qué pasó? Los precios en esos lugares se dispararon. Los que tenían recursos económicos o por algún motivo se enteraban antes, compraron todos esos lugares. Y entonces, para el interior no permió. Para otros barrios de Montevideo no permió. ¿Y ahí cómo se hace? Y ahí lo que se hizo, se abrió el abanico. Hoy podés ir a vivienda promovida donde estén. Es más, en el programa Entre Todos se permite que si el gobierno departamental lo autoriza, haya otro sistema de saneamiento alternativo. ¿Por qué no se construía vivienda en Toledo? ¿Por qué no se construía en Barros Blancos, en Cerro Chato o en otros lugares? ¿Por qué? Porque la propia ley no permitía que en lugares donde no hubiera conexión a saneamiento central se construyera. Entonces, nosotros, una cosa es lo ideal y otra cosa es la realidad. Nosotros queremos que esta ley, con los cambios que se hizo, se mantiene todo lo bueno que tiene, se dinamizó la economía, se dinamizó y, de alguna manera, con el programa Entre Todos, va a haber un mayor acceso de ese público objetivo que la ley no alcanzó. Ahora, yo no veo un drama de que la gente haya sacado o los inversores hayan sacado la plata del banco o de donde la tuvieran para hacer invertir en ladrillos. No lo veo mal. Creo que hay que tener un pensamiento crítico. Y yo creo que a veces entramos... Todos tenemos contradicciones. ¿Me permite? Todos tenemos contradicciones. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los countries en Canelones, ¿ha sido bueno o ha sido malo? Tú estuviste hace poquito en la inauguración de la Plaza del Tato, del Barrio del Tato. Todo ese desarrollo inmobiliario que ha habido, donde está el PIB más grande del país, ¿ha sido bueno o ha sido malo? Sí. Yo, simplemente, para contestar esto último y no dejarlo pasar en la señalización de Tabaré, lo cierto es que ahí ha habido también instrumentos de la Intendencia para captar, de alguna manera, la plusvalía y el mayor aprovechamiento e invertir en una plaza hermosa como Villa Tato. Y se distribuye, se capta por mayor aprovechamiento del suelo y se invierte en otro sector de la misma zona con familias que necesitan otros recursos que no tienen. Esa es una lógica que estos, justamente, la abandonaron en este instrumento. Porque lo cierto es que el Estado tiene que ser parte de esto y acá lo que se hizo fue liberar al inversor y va a las zonas, insisto, donde se gana. Ya no hay incentivos para que vaya, como venía siendo en Jacinto Vera, en La Unión, ¿verdad? Como se venía dando en Peñarol. No, ahora se capta donde, en Cordón, Barrio Sur, Palermo y alguna zona más que por el tema... Eso ya estaban antes. Sí, pero se concentran ahora libremente. No, totalmente equivocado. ¿Los incentivos que había antes eran efectivos o no cumplían el objetivo? Algunos eran efectivos y se iban corrigiendo. Y, de hecho, en el 2017 lo que se corrigió no tuvo tiempo de evaluarse porque en el 2020 estos proyectos demoran dos años. En el 2020 se cambió sin posibilidad de evaluar y le dieron la opción a que se cambiaran todos los proyectos de régimen en donde, por ejemplo, entran los monoambientes de 25 metros cuadrados. Necesitamos, en términos de país, más gurises que nazcan. Parejas jóvenes que tengan condiciones y que tengan, por ejemplo, la posibilidad de tener el techo propio. El techo propio en términos de una vivienda, ¿verdad? Que colma expectativa. Que puedan acceder y permanecer. Y vamos a llenar de monoambientes de 25 metros cuadrados con la exoneración. Antes estaban, si permitidos, pero no tenían la exoneración. Hoy sí. Hoy, además, se dejó de controlar la cantidad de un dormitorio. De eso vamos a llenar. Que, además, no exceden. En viviendas, cuyo valor está el último informe que publica la ANB en el entorno de los 150.000 dólares, un dormitorio, en Cerro Chato, yo no creo que nadie acceda. Pero justamente por eso mismo fue que se hizo el programa Entre Todos, también con tope de precio y variando algunos aspectos que esta ley no la contemplaba. Digo, los datos concretos era que el 87% durante el gobierno se hizo en Montevideo y en esos barrios. Y en los barrios, Cordón, Centro, no fueron a Jacinto Vera en esos lugares. Entonces, esto justamente es una concepción ideológica interesante. O sea, nosotros creemos que tiene que haber la posibilidad de que se amplíe y generar las condiciones, como se hizo en el programa Entre Todos, para que se pueda ir a aquellos lugares donde hoy no se está construyendo. Es un tema de ordenamiento también territorial. ¿Qué queremos que se concentre en un punto? Pero es un tema interesante para plantearlo también, porque la duda que tenemos es la discusión que hay que plantear, o dudas. El otro día, hace poquito, vieron que la ANB, en un terreno allá en Loma de Solimar, que estuvo durante mucho tiempo... Medano, sí. Ahora, Medano de Solimar, se va a hacer un complejo. Odi, algunos arquitectos, planteaban que había que densificar. Densificar significa ir para arriba. Yo a mí no me gusta mucho. Habrá que estudiarlo y pensarlo bien, si tenemos que densificar, si hay que permitir que la trama urbana aumente, si seguimos teniendo políticas que solamente se concentren. Yo un poco picaramente le planteé a Lucía lo de Canelones, porque ella fue directora de obra, apoya a Orsi, y todo lo que dice ella, Orsi hace lo contrario, porque de alguna manera está la contribución inmobiliaria y los impuestos para nuevas obras, las está exonerando en la ciudad de la costa. Entonces, ahí es donde a veces nosotros mismos tenemos que ver cómo no ponemos de acuerdo el sistema político y cómo tenemos cierta coherencia a pesar de nuestras contradicciones. Por supuesto. Yo creo que veníamos a hablar de la ley de vivienda promovida. Si queremos hablar de realidades departamentales y campañas electorales, ustedes tienen tiempo. Yo encantadísima. A mí me queda la duda. Los dos coinciden... No, yo lo que creo es que acá el tema es, si efectivamente esto es, por lo menos este instrumento fue diseñado para hacer una política pública de vivienda, para garantizar el acceso y la permanencia a sectores de ingresos medios. Y eso implica que hay que fortalecer las herramientas de la demanda. Acá lo que se hizo fue liberar absolutamente toda participación del Estado para que el inversor hiciera donde quisiera en estas características. Y la gente no accede. Esa es la realidad. Entonces, bienvenido a la generación de empleo. No accedía con la otra ley. Pero esto no es una ley para empleo. Con instrumentos, con mayor participación del Estado, con otros estímulos, y volviendo a poner sobre la mesa determinadas condicionantes, también se van a garantizar los puestos de trabajo que son más importantes. Los dos coinciden hasta ahora, que hasta el momento por lo menos no se construyó donde se debió haber construido de cara al público objetivo que mencionaban, de barrios que desafortunadamente todavía no tuvieron construcciones. Ahora, el plan entre todos agrega un apalancamiento para el capital. Y tú hablabas de subsidio al capital. ¿Cuál es la diferencia entre uno de un título y el otro? ¿Y cuál es la estrategia ahora del oficialismo para lograr llevar a él? Adelante Lucía y después voy yo. Por un tema de primero las damas. No, por favor. Primero, el entre todos, que además empieza ahora a funcionar. Hay mucha expectativa de cómo va a operar, porque de hecho tuvimos varias presentaciones. Yo los invito a las versiones taquigráficas, se las podemos llegar. Tres años de presentaciones. Iba a ser un fideicomiso, después se iban a hacer tres, finalmente va a ser uno. Iba a participar en la construcción, finalmente no. Va a ser un subsidio al 30% del valor de la vivienda. La lógica del subsidio a la cuota es a la situación de la familia. ¿Se entiende? Y es revisable. ¿Por qué es revisable? Porque nuestra vida y la vida de la gente cambian 25 años. Entonces, ahí está el punto clave. El subsidio lo capta la familia. Cuando tú decís que es un subsidio que es el 30% del valor del inmueble y que no es revisable, yo tengo aquí la resolución, quiere decir que no hay forma de acompañar la evolución de la familia. La familia puede enfrentarse a una situación de perder ingreso y va a quedar... Pero ya nos pasamos a la parte de la cuota. Yo quería estar hablando sobre la parte del privado. Y sobre eso, Hakenbush ya dijo que el Ministerio no tiene la infraestructura para chequear la situación de cada familia. Y que eso termina siendo un voluntarismo. No es que puede pasar. Pasó en el anterior gobierno y pasa hoy. No hay una capacidad real de tener la estructura que hay, la infraestructura desde el punto de vista de funcionarios, de todo lo que tiene que ver con el chequeo y el traspaso de información, para poder controlar lo que es hoy la permanencia. Digo, tema que lo hemos hablado y creo que hay que sincerarlo también. Si ese hubiera sido el diagnóstico cuando se sumide el gobierno, tenés que generar justamente las herramientas para poder resolverlo. De lo contrario, no está gobernando. Bueno, eso te pasaba cuando vos eras directora nacional de vivienda. No, por supuesto que no. Y bueno, es la realidad. Se revisaba y de hecho sigue siendo revisable. Porque si no de lo contrario, están utilizando un instrumento que no pueden... Pero vos, Lucía, ¿no coincidís con lo que dice él? ¿No tiene la capacidad el Ministerio de poder hacer esa gestión? No, por supuesto que no. A mí la duda a propósito de eso no era el foco, pero es interesante porque es una de las... Yo creo que hay que poner, sinceramente, el subsidio a la permanencia, los costos que eso genera, cómo se controla. Yo creo que es un tema que tiene que estar. La duda que me queda es, si el problema, el diagnóstico que usted hace desde el Ministerio es que no se puede controlar toda la situación de esas familias para ver cómo va variando en función del subsidio que tiene, si eso no puede ser a demanda de la familia. Es decir, no mirar todos los subsidios que doy, sino cuando la familia entre en un problema para seguir, porque su situación empeoró. Si su situación mejoró, no va a tener problemas en seguir enfrentando la situación inicial que tenía que pagar. Si empeora, lo puede hacer a demanda y entonces es ya caso a caso. Mirá, yo te diría que de las resoluciones que se firman en el Ministerio, más de la mitad termina siendo subsidio de la cuota en el sistema cooperativo que es donde principalmente se utiliza. El control de eso y cómo es la continuidad que plantea Lucía es prácticamente meterse en la vida de las personas. Porque vos vas y viene una persona y te dice, no, mirá, yo me separé y pido el subsidio porque ahora me bajó. Vas a hacer el control y te dicen que es meterse en la casa, ¿no? Bueno, pero eso no sucede cada vez que pido un préstamo. Perdón, pasa, ese es el subsidio de la permanencia. Ah, me separé y de repente vos vas, vos vas y, ah, no, justo hoy vino a visitar a los nenes. Pero se dan esas situaciones con frecuencia como para dejar de atenderlas. Bueno, se dan con mucha frecuencia y además nosotros tenemos una posición en ese sentido de, nos parece más justo darle el subsidio de entrada a la persona y mantenerlo durante todo el periodo del, digamos, y no estar continuamente controlando a la familia si sube, si baja. Son conceptos diferentes incluso de lo que es el Estado. Y en eso estamos de acuerdo. Ella tiene una visión intervencionista continua sobre la situación de la familia, sobre la política de vivienda, sobre cómo nosotros creemos un poquito más de libertad. Bueno, capaz que está bien, como ya que estamos medio que redondeando la conversación, algo más general, no tan en concreto, pero sí de la visión que tienen. Porque, digamos, las posibilidades de promoción y de acceso a la vivienda pueden ser por subsidio a la oferta, que es básicamente la ley de promoción de inversión. Lo que es entre todo. Hoy por hoy lo que estamos, de alguna manera, subsidiando es la cuota de la persona. Que ya existe. Esa es la demanda, ¿no? Sí, la demanda. La subsidio a la demanda, por eso. Se puede hacer subsidiar la oferta, subsidiar a quienes construyen, subsidiar la demanda, subsidiar quienes acceden, o eventualmente ir a esos esquemas más dirigistas de topear precios, ya sea de alquileres, ya sea el precio de las viviendas en su conjunto. Lo que da la impresión de que venía ocurriendo con los subsidios a la oferta, que es la política que arranca en 2011, y ahí la comparten, es que no lograron ni que bajaran demasiado los precios de la vivienda en general, ni que accediera a la población que estaba originalmente destinada, ni que accediera en segunda instancia vía alquileres, los que son, digamos, las viviendas que están alquilando los promotores que hacen esas inversiones, porque los alquileres no han bajado en su precio de manera significativa. ¿No? Tenemos muchísimas más viviendas en el mercado. 13% es más o menos lo que se calcula que bajaron los alquileres. ¿Desde cuándo? Y prácticamente te diría que desde los últimos, del 20 para acá. Bueno, yo traje unas gráficas para redondear. ¿Este es un objetivo que lo satisface? No. No. A ver, nosotros agarramos una realidad bien sencilla. Casi 700 asentamientos, un déficit habitacional de 50 a 60 mil viviendas. Estamos trabajando en los instrumentos con los que tenemos, tratando de generar una política de Estado, basándonos en cosas que creemos que es un conocimiento acumulativo. Desde la ley del 68 para acá, y tomando buenos elementos. Creemos que esta ley es buena, es una buena ley. Y cumple los objetivos generales. Y bueno, estamos haciendo las modificaciones, por eso el programa Entre Todos, para seguir avanzando en esas áreas. Nosotros mantuvimos todos los programas del Ministerio en esa acumulación. Generamos dos programas nuevos. El avanzar, que fue la duplicación de los gastos en el tema asentamientos. Y por otro lado, este programa que hizo un análisis de las virtudes, pero también lo efectuó la ley, donde ahora se subsidia a la persona y también se generan mecanismos para que pueda permear hacia otra zona donde hoy no permeaba la vivienda de interés social. Le damos la palabra a Jerry. Agregó simplemente un dato para complementar lo que venía diciendo recién. Una pregunta. El otro día escuchaba a Nayib Armúdez, una arquitecta que está especializada en estudios de estos temas. Y ella lo que se preguntaba es cuánto de los movimientos, las fluctuaciones del valor de los alquileres promedio, tienen que ver efectivamente con los resultados de la política o cuánto con los movimientos del salario real. Porque lo que ella planteaba es, no necesariamente la vivienda se maneja con las mismas lógicas de oferta y demanda. ¿Por qué? Porque si yo en la misma cuadra hago tres edificios, en realidad esos valores, lejos de bajar, seguramente aumenten porque se valoriza la zona. Y por otro lado, porque también en la medida de que se mueven en relación al salario, porque si me baja el salario estoy dispuesto a pagar menos, si me aumenta el salario estoy dispuesto a pagar más. Se hizo pensando en los alquileres. No sé qué... No, yo lo que les quería mostrar es que efectivamente la tendencia a la baja de los alquileres arranca en el 2017, ¿verdad? Es una tendencia sostenida. Esta es la gráfica de la evolución del salario, tiene similitud. Ahora, la correlación no implica causalidad. Esto puede incidir, también puede incidir eventualmente... En el momento en que el salario real empieza a crecer menos, ¿no? También el tema de la ley de promoción de inversión privada en vivienda. Lo cierto es que los cambios operados desde 2020 a la fecha, con estos dos años más o menos que lleva de construcción, no están impactando todavía bajo ningún punto de vista en lo que hoy se analiza. ¿Y el momento ya para tener resultados a propósito de esto? Yo creo que podría quizás a fines de este año, el año que viene, en la medida en que ya estamos a tres años. Lo cierto es que yo creo que hay una diferencia sustantiva entre lo que plantea Tabaré y lo que estoy planteando yo, que tiene que ver con que nosotros tenemos una mirada, no intervencionista, tenemos una mirada donde el acento tiene que estar en que la gente accede y permanezca en la vivienda, que las familias puedan efectivamente, con su capacidad de pago, acceder a una vivienda digna con todas las condiciones desde el punto de vista también del derecho a la ciudad. Pero la implementación de la ley desde 2011 no logró cumplir... Por eso fue corrigiendo, por eso fue corrigiendo. Primero porque sí tenía instrumentos como el Fondo de Garantía del Crédito Hipotecario, lo que pasa que en la medida en que vos ibas viendo que había dificultades, se fueron generando otros instrumentos, ahí el tope de precio al 25% de las viviendas, eso se modifica para generar los equilibrios con la demanda de los inversores y se va el 10% de las viviendas con tope de precio para la población objetivo del Ministerio, cosa que lo eliminaron sin haber aplicado. Eso implica que vos siempre estás trabajando con tu objetivo primario, que es que la gente, la familia, gente que tiene un trabajo estable, que tiene 40, 50 mil pesos de ingresos, que puede pagar un alquiler de 20 mil, pueda pagar su casa. Eso implica que tu objetivo es que efectivamente las viviendas que se construyen tengan gente adentro. Si no, podés tener un estoque enorme como ahora y tu déficit no se disminuye. ¿Por qué? Porque la gente no accede. ¿Qué es lo que pasa? Todo lo que dice, todo lo que dijo es tal cual, que fue los problemas que tuvo la ley, por eso el programa Entre Todos, por eso todas las viviendas del programa Entre Todos van a ser topeadas, va a continuar lo que es la vivienda de interés social para todo el aspecto de inversión, generación de empleo, bla, 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 que creo que es muy bueno eso. Además, los defectos que tuvo la ley en el programa Entre Todos, se hace un intento y es verdad que fue variando, por eso mismo que dice la diputada, porque son procesos de mejora continua y probablemente cuando en este año esté a tope funcionando lo que es el programa Entre Todos, también capaz que haya que hacerle algún ajuste, por lo que decíamos, porque la realidad es mucho más rica que lo que podemos charlar en esta mesa. Pero no construyendo monoambientes de 25 metros cuadrados. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para poder analizar? Hay todo un preconcepto hacia los monoambientes. Entonces, a ver, mucha gente, ella habla de las parejas jóvenes que se casan, que lo vamos a poner un sobrecosto, o que se juntan, o que tienen ganas de vivir juntos, o estudiantes que vienen al interior. Recordemos lo que pasó en la LUC, con el tema de la alquiler sin garantía, poco menos iba a ser un desastre y no pasó nada. No se sabe porque no se registra, ¿no? Por favor, vas al juzgado y averiguás por cuándo fueron de un tipo y del otro. Entonces, yo creo que el monoambiente, realmente la gente hoy quiere, ve las posibilidades de tener una calidad de vida buena en un monoambiente. Quiere vivir en un monoambiente, yo le tengo que decir cómo tiene que vivir. El Estado tiene que ser el que le dice, ah, no, usted no vaya a un monoambiente, por favor. Por favor. El Estado tiene que garantizar que la gente pueda acceder. En eso estamos de acuerdo y es lo que dice la Constitución. La Constitución dice clarito, el acceso a la vivienda y promover a la inversión pública y el acceso al capital privado para la construcción de vivienda, para el acceso a la vivienda. Así que en eso estamos de acuerdo. Es una buena herramienta. Las exoneraciones, además, nadie, por favor, quiero que quede claro, las exoneraciones, yo no las estoy cuestionando. Al contrario, lo que digo es, el Estado tiene que participar para respaldar que la gente accede y permanezca. No solamente para que se siga construyendo y generando renta como ahora. Es claro que de seguir adelante la coalición en el próximo gobierno se seguirá con esta política. Me gustaría saber, en el caso de que el Frente Amplio llegara al gobierno, si esta ley tiene que volver atrás y flexibilizar algunos de los cambios que hizo este gobierno. Me parece una pregunta muy incubada. Esta ley no tiene que volver atrás, esta ley la generó el gobierno del Frente Amplio. Lo que tiene que seguir es analizar la realidad, fortalecer la demanda, generar mejores condiciones de acceso al crédito, respaldar a la gente para que pueda sostener ese crédito, acompañándolo en la evolución de su vida en términos de ingreso y además generando una posibilidad desde el punto de vista del desarrollo urbano que no expulse a nadie, que traiga más gente a donde hay infraestructura y que no genere homogeneidad desde el punto de vista socioeconómico o sociocultural. Eso implica, por supuesto, un crecimiento enorme. Eso implica sentarse a conversar sobre las modificaciones que se necesitan. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para poder valorar si estas modificaciones del plan entre todos son buenas o malas? Bueno, yo te diría que hoy por hoy son buenas, porque la cantidad de proyectos, ya en proyectos que se han presentado y la cantidad que se han aprobado y algunos que se han construido, podemos hacer que a pesar de que recién arrancó, porque efectivamente hace poco que arrancó, va a ser bueno. En el correr de este año, yo te diría que a mitad de año vamos a tener un proceso de bastante análisis para eso, pero lo más importante es que ya se logró que el 25% de los proyectos estén en Canelones, que el 20% estén en Maldonado, o sea, ya empezó a permear hacia el interior y no tanto hacia solamente Montevideo. En caso, como nos preguntaba recién, de mantenerse, yo creo que se va a mantener, la ley la mantuvimos, estamos hablando siempre de una acumulación de conocimientos, ahora que el instrumento va variando y que pueda ir variando y haciéndose mejora continua, yo creo que sí, toda construcción que hacemos las personas tiene que ser revisable y si hay un error, ¿cuál es el problema? Yo creo que hay que evaluar, pero el programa Entre Todos, a marzo del año pasado, que fue el pedido de informe que me contestaron, tenía 26 proyectos ingresados a estudio, 1.500 viviendas que además todavía estaba sin definir que iba a ser subsidio al capital y no a la demanda, digamos. Hoy tenemos 70 proyectos presentados con cerca de 4.000 viviendas y aprobados, y aprobados, 2004, no, tenemos 180 viviendas ya prontas y para mostrar, o sea, yo creo que estando la coalición esto va a seguir y creo que hay que vencer algunas contradicciones, hay que vencer algunas contradicciones y sobre todo visiones ideológicas. No se puede en un departamento decir una cosa y después a nivel nacional decir otra. Eso no es así, Canelo. Capta inversiones y genera espacios públicos de calidad para la gente. Y por eso aumentaron en 15 años más de 100 asentamientos en Canelo. No, eso no. Queda planteado. Campaña electoral de por medio, Partido Colorado, que tiene sus problemas. Este es un año de campaña electoral, pero estos temas tienen que estar arriba. Te lo dejo porque están en el top hoy con los líos internos. Los volvemos a recibir en cualquier momento y seguimos con estos otros temas que abrieron. Le sacamos al Pepe el tema de la crítica a Cose. Tabaré. Y así vos seguías. Claro. Lo que sí creo, perdóname, Lucía. Mi preocupación es que efectivamente el Estado gestione la plata para que la gente acceda a vivir. Si hay algo que hemos construido, política pública del 68, Banco Hipotecario, así que por favor. Y en eso creo que nos va a encontrar. Y creo que está bueno que podamos discutir. Y lo veníamos hablando antes del 2002, fue el gran problema con la crisis. Creo que está bueno que podamos hablar de esta manera. Con Lucía lo hablábamos afuera. Sí, sí. O sea, tenemos a veces diferencia. Hay respeto, hay respeto. Digamos, nos pegamos algunos tinquiñazos, pero los grandes temas, los grandes temas como política, pulida y vivienda, yo creo que en los grandes temas estamos de acuerdo. Sí, tenemos, sí, algunos puntos sobre los cuales tenemos que pulir y que vamos a tener diferencias. Y yo no sé si es tan malo tener diferencias en algunas cosas. Por supuesto. Esa es la esperanza de que todavía hay vallismo. Lo decimos cada vez que tenemos sintaxias de estas, valoramos muchísimo que... No, gracias. No, gracias a nosotros también. Muchas gracias. Hacemos un...